Los morenistas que quieren la silla de AMLO en 2024. Apenas acaba de ser nombrado presidente de México Andrés Manuel López Obrador y ya hay varios morenistas que levantan la mano para ser los sucesores en las elecciones de 2024. Sin duda, ser presidente de la nación es el mayor honor que pudiera tener cualquier mexicano. Y ahora que por primera vez en la historia llegó un presidente postulado por un partido de izquierda, esto genera mucha emoción en sus militantes, que los hace pensar que pueden repetir el triunfo en las elecciones de 2024. Por eso, aquí te vamos a decir antes que nadie quiénes son los morenistas que están soñando con llegar a la presidencia en las próximas elecciones. Te sorprenderá ver algunos de los nombres. Número 1. Ricardo Monreal. El coordinador de los senadores de Morena es quizá el que más sueña y desea llegar a la presidencia de México. Sin embargo, el berrinche que hizo cuando no fue designado candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México y su amenaza de abandonar Morena es algo que muchos al interior del partido no le logran perdonar. Es un político muy hábil que hará todo lo posible por quedarse con la candidatura grande. Pero seguramente, si él no es el elegido, podrá negociar ahora sí con tender para la jefatura de la capital. Pero de que lo veremos en la boleta, eso ni dudarlo. Número 2. Martí Batres. El actual presidente de la mesa directiva del Senado de la República es uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador y al que el propio AMLO le agradece completamente su lealtad a lo largo de estos años. Para muchos, es el que lleva la ventaja en la carrera. Sin embargo, juega en su contra ser un político un tanto alejado de los protagonismos y que no tiene el mismo nivel de reconocimiento y aceptación social que el resto de los aspirantes. Por lo que dependerá si busca algún otro puesto en las elecciones intermedias del 2021 el que pueda tener mayores focos y que definirá sus verdaderas posibilidades de ser el elegido. Número 3. Gerardo Fernández Noroña. El diputado federal de Iztapalapa es uno de los personajes más polémicos y radicales dentro de las filas de Morena. Sin duda, es una persona que se maneja en los extremos y que de igual manera o lo quieres o lo odias, pero nunca en un término medio. Él abiertamente ha expresado que quiere ser presidente de México e incluso ya anda haciendo campaña por todo el país, haciendo reuniones y estructura. Evidentemente no es el favorito del presidente en esta carrera y sus posibilidades reales no son tan altas. Pero si logra mantenerse dando de qué hablar después de las elecciones intermedias podría convertirse en un serio contendiente. Aunque para eso deberá cambiar su manera de hacer política y alejarse de la confrontación para ser más una persona de acuerdos. Número 4. Claudia Sheinbaum. Ser jefe de gobierno de la Ciudad de México en automático te pone en las primeras posiciones como candidato a la presidencia del país. Y eso también aplica para la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que si logra cumplir gran parte de los compromisos y expectativas que se originaron gracias a su contundente triunfo en las pasadas elecciones, podrá levantar la mano de manera legítima. Precisamente en estas pasadas elecciones nos demostró la alta estima que tiene López Obrador de ella al elegirla sobre otros políticos como Ricardo Monreal para la candidatura. Por lo que si hace un buen papel en la capital del país no va a haber nadie quien le arrebate la candidatura en 2024. Número 5. Tatiana Cloutier. La tía Tatiana se ganó el cariño y admiración de gran parte de los seguidores de AMLO en las pasadas elecciones. Esto gracias a sus polémicas declaraciones y la valentía con que enfrentaba los debates. Quizás si fuera por aclamación social sería la que llevara mayor ventaja. Pero lo cierto es que al interior de Morena no goza del mismo nivel de aprobación. No la dejan de ver como una burgués de derecha que llegó a la izquierda o que sus méritos se deben hacer la mejor amiga de la esposa del presidente. Todo pareciera que iba a estar en los primeros puestos cercanos a López Obrador, donde podría tener los focos para construir su candidatura. Sin embargo, el que fuera relegada a la secretaria de Gobernación y enviada a la Cámara de Diputados fue un mensaje de que quizás no tiene tantas posibilidades. Por lo que ahora ella tiene la última palabra, si la busca o no. Número 6. Marcelo Ebrard. El actual secretario de Relaciones Exteriores es otro de los aspirantes que desean llegar a la presidencia de México. En 2012 parecía ser su año para buscarla después de haber sido jefe de gobierno. Sin embargo, en la encuesta interna salió favorecido López Obrador y Ebrard aceptó el resultado. Luego de permanecer en el limbo por seis años, Andrés Manuel nuevamente lo rescata y lo pone al frente de una de las secretarías más importantes. Es un perfil conciliador que cuenta con simpatizantes incluso de personas que militan en otros partidos. Por lo que esto le da un plus que podría aprovechar. Evidentemente la mancha de los escándalos de la línea 12 del metro de la Ciudad de México siempre lo perseguirán y podría ser la única razón por la que pudiera quedar fuera de la carrera. Número 7. Mario Delgado. El coordinador de los diputados federales de Morena también es otro de los que quieren llegar a la grande. A pesar de ser un legislador muy activo y que posiciona en temas polémicos nunca ha logrado deshacerse de esa imagen gris que lo persigue y que no le permite brillar como para ser ampliamente conocido. Esto causa que no sea tan popular y que no ofrezca las garantías como para ganar una elección. Sin duda estará en la contienda pero es de los que menos posibilidades tiene. Número 8. Cuauhtémoc Blanco. Sí señores, así como lo escuchan Cuauhtémoc Blanco, el ídolo de Tepito y actual gobernador del estado de Morelos aunque no es de Morena sí es un militante de la coalición que ganó su elección gracias a la enorme popularidad con la que cuenta. A muchos les sorprenderá ver su nombre en la lista pero no lo descarten. No se ha acostumbrado a llegar al último a registrarse como candidato y a terminar ganando contundentemente las elecciones. Si estos años no le va a Morena como todos esperan y eventualmente se vislumbra un escenario electoral cerrado o no tan favorecente en 2024 no duden que recurran a una figura mediática como el Temo para que los represente. Sin duda de estos ocho nombres va a salir el próximo candidato de Morena a la presidencia de México aunque sabemos que todavía faltan muchos años por delante y en los últimos tres algo raro podría pasar y es que el escenario cambie por completo. Así que déjanos en los comentarios Nopal Brody y Nopal Sister qué otros nombres podrían aparecer en la lista. No olvides suscribirte al canal dejarnos tu like y nos leemos en el próximo video. Las 7 verdaderas razones por las que ministros no quieren bajarse el sueldo En estos días ha dado mucho de qué hablar la batalla campal que sostienen los poderes ejecutivo y legislativo en contra del poder judicial. Las nuevas políticas de austeridad de López Obrador han tratado de abarcar todos los niveles de gobierno pero el poder judicial de la federación es el que más ha mostrado resistencia y están dispuestos a hacer lo que sea para conservar sus privilegios. Así que el día de hoy aquí te revelaremos las 7 verdaderas razones por las que no piensan bajarse el sueldo y cumplir con la nueva ley de remuneraciones de López Obrador. Número 1 No quieren perder su coto de poder e impunidad que han construido La verdadera y más poderosa razón es un tema de poder sencillamente sin contrapesos y teniendo siempre la última palabra entre los conflictos que surgen entre poderes han construido un imperio de poder e impunidad que lo verían trastocado si aceptan someterse a las nuevas políticas de Morena y sus legisladores lo ven como un mensaje de debilidad y sometimiento. Número 2 No están dispuestos a ceder ni un centímetro en los privilegios que han gozado por años No es un secreto que los sueldos más altos y las prestaciones más lujosas que ni siquiera Obama las tiene las disfrutan en el poder judicial de la federación sobre todo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acostumbrados a un estilo de vida caro y lujoso no piensan renunciar a lo que ellos creen merecer. Por eso están completamente cerrados en el tema y lo único que han podido negociar es que esta nueva ley aplique únicamente para los nuevos nombramientos que se hagan y no para los que ya gozan un sueldo altamente jugoso. Número 3 Temen que después de bajarles los sueldos quieran quitarles otros privilegios No por nada también es conocido como el poder familiar de la federación pues ministros y magistrados han logrado acomodar a hijos, esposas, hermanos y hasta suegros en atractivos puestos de los tribunales mexicanos. Uno de los casos más notables es el del magistrado de Durango quien integró a 17 miembros de su familia Por eso tienen la preocupación que si ahora ceden a bajarse el sueldo lo que siga después es poner mayor control en las contrataciones de empleados que les quite la oportunidad de seguir acomodando a sus familiares en lugar de personal calificado con méritos profesionales y académicos. Número 4 Quieren ser la verdadera oposición del actual gobierno de López Obrador Aunque siempre se ha dicho que los jueces y magistrados no deben involucrarse en la política también es cierto que no dejan de tener su corazoncito y dejarse guiar por las preferencias electorales y ante el actual declive de los partidos de oposición tradicionales donde han perdido toda credibilidad social el PAN, el PRI y el PRD lo cierto es que no hay una voz oficial que surja como verdadera oposición al actual gobierno. Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere asumir ese papel y poner freno en los acuerdos y políticas de Andrés Manuel López Obrador que choquen contra los intereses de los que no votaron por él.